hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es arlette michelle en el vídeo de hoy vengo a compartirles todas las cosas que estuve comprando para poder organizar las cosas de nuestra bebé que viene en camino quiero empezar diciendo que nosotros estamos viviendo ahora mismo en un apartamento y es un apartamento obviamente para dos personas solamente con mucho espacio así que necesito buscar esas cositas que me puedan ayudar a maximizar este espacio que ya yo tengo y poder organizar sus cosas pero que simplemente es un espacio solamente para ella que no tengamos que mezclar cosas de nosotros con la de ella sino que nuestra bebé tenga su propio espacio en cada rinconcito de nuestro apartamento todo lo que pueda poner en la cajita de descripción abajo lo voy a estar poniendo con sus links a menos que hagan cosas que no sean por ejemplo del dollar tree o de home goods o sitios que es un poquito imposible poder compartir con ustedes pero como quiera en el vídeo voy a estar mencionando de dónde lo compré y de lo que pueda poner en la cajita de descripción lo voy a estar poniendo abajo que también se van a fijar que voy a estar poniendo clips de alguna foto o de vídeo de algunas cositas que voy a mencionar pero que aún no me han llegado y que vienen en camino pero para este vídeo no pudieron estar aquí pero como quiera voy a estar poniendo fotos para que tengan una idea de lo que estoy hablando no sé si la luz aquí me ayuda o no me ayuda bastante pero voy a estar comenzando con esto que ven por aquí este es de amazon lo estuve comprando estuve buscando muchas ideas en pinteres youtube en google como tal buscando fotos de ideas de cómo poder organizar x o y espacio y esta en particular me resultó perfecta para el baño nuestro año en realidad es un baño grande pero no tiene gabinete en el área de donde está el lavamanos es simplemente el lavamanos y no tengo gabinete tuve que buscar alguna alternativa para nosotros para poder organizar nuestras cosas pero no tengo otra manera de poder entonces poner sus cosas y esta es la manera para mí perfecta porque como pueden darse cuenta va en la puerta guindando y no es que ocupa más allá un espacio grande o nada en el baño y puedo si no lo quiero en el baño más adelante no quiero vamos a decir en su cuarto o en alguna otra parte de la casa o del apartamento o yo solamente poder mudar en este vídeo van a poderse dar cuenta que por momentos me van a ver sin aliento pero esto se está poniendo grande y me cuesta a veces poder respirar como usualmente respiraba bueno este no sé si se pueden apreciar bien en el vídeo pero es blanco con gris como si fuera marmoleado y tiene destellitos en oro hay variedad de colores y también hay variedad de vamos a decirle de tablita para poner cosas creo que vienen de estas que son de 5 y vienen de oro que de 3 y de 4 así que no necesitas a lo mejor uno así de grande con más espacio pues puedes irte con uno más pequeño nada voy a estar comentando ahora lo que voy a estar poniendo en cada uno de estos vamos a empezar de arriba hacia abajo hay cositas que ya tengo y que he estado poniendo pero hay otras cositas que todavía estoy en la espera de que lleguen y cuando lleguen pues lo voy a estar acomodando y posiblemente más adelante voy a hacer otro vídeo diciéndoles si de verdad esto resultó ser una magnífica idea para el baño o si no resultó y a lo mejor en este vídeo he cambiado los layout donde tengo las cosas o he añadido otras cosas y se los puedo compartir así que si les interesa ver un poquito más sobre este vídeo que voy a a lo mejor hacer una segunda parte y un poquito más sobre esta hermosa aventura que es el nacimiento de nuestra hija y voy a estar compartiendo con ustedes en muchas cosas que he estado utilizando que voy a estar utilizando para ella suscríbete a mi canal dale click a esa campanita para que cada vez que yo suba algún vídeo les llegue la notificación y no se lo pierdan en esta primera tablilla voy a estar colocando lo que son los baby wipes esta por ejemplo de la marca pampers y es de la línea que es sensitive so voy a estar colocando dos de estos y también por ahora creo que esto lo voy a estar a lo mejor eliminando o al contrario voy a estar poniendo más este paquetito de campers este 61 de la marca hobbies este paquetito lo estuve recibiendo en una de las cajitas o bolsitas que te dan cuando tú realizas un registro y creo que este fue del de target así que por ahora voy a estar solamente colocando este paquetito puede ser que después me decida en colocar más campers y coloque más o puede ser que lo elimine otra cosita que voy a estar colocando en este van a hacer lo que se llaman los buggy wipes como pudieron ver en la foto esto que yo puse en mi registro y no solamente son para los moquitos sino que también son para limpiar por ejemplo alguna superficie de los bebés que también puedes usar los otros wipes para limpiar su juguete o el bobo si se le cayó el bobo o cualquier cosa pero voy a estar también colocando uno o dos paquetitos de esos en este en este en el segundo voy a estar colocando esto que es como uno de estos vasitos en plástico que son para llenarlos de agua y simplemente mojarlos ya que obviamente son bebés y no es que tú lo puedes poner directamente en la ducha sino que utiliza uno de ellos lo pueden conseguir en la target en walmart posiblemente por amazon yo lo estoy comprando en la tarde como tal así que voy a estar colocando este aquí en este de aquí también voy a estar colocando lo que es su termómetro que es exclusivamente para el baño para saber qué temperatura tiene el agua y también posiblemente voy a colocar este cepillito que ven aquí que es para masajear su cuero cabelludo obviamente de manera delicada y obviamente les pienso es que si tienes mucho pelito pues me va a servir rapidito sino pero más adelante pero también voy a colocarlo aquí vamos a decir que está aquí es como para cositas que son para el agua y más adelante a lo mejor también puedo poner juguetes que sean para el agua así que por ahora ésta va a ir con esas cosas en la tercera podrán darse cuenta que ya tiene algo adentro rosita eso rosita es esto que ven aquí estos son como organizadores que tú puedes conseguir este por ejemplo yo lo conseguí en el dolar tree y yo lo estaba utilizando para otras cosas pero ahora lo voy a utilizar para parte de sus cosas en este tengo todo lo que es lo washcloth lo que se utilizan para bañar los que son estos que están aquí en la canasta en realidad está llena 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 de estas cositas y es un poquito que se me hizo un poquito complicado ponerla por eso es que no las saco y se las enseño totalmente pero eso es lo que está en este así que cada vez que vaya a bañarla y necesito utilizar ya sea uno o dos o lo que sea necesario pues obviamente los voy a estar cogiendo de aquí y lavándolo y volviéndolas a poner aquí en este que es el número 4 voy a estar colocando otro cosito de éstos sumamente perfecto y sé que estos vienen en diferentes colores no sé si todavía aparecerán en dolar tree a lo mejor son de hace un año que los compré pero por lo menos rosita y el color que fuese no me importaba es simplemente algo que necesitaba utilizar y es práctico para lo que quiero utilizar bueno en éste voy a estar colocando todo lo que son champú acondicionadores body wash todo lo que sea para bañarla este así que cada vez que reciba más porque voy a estar recibiendo más en el correo voy a ir simplemente a colocarlo aquí también he recibido regalos o muestras de en esas bolsitas que son de registrar y simplemente pues los coloco aquí y aquí voy a tenerlos todo lo que vaya a tener y casi casi llegando al final de esta parte tenemos este que es el número quinto y tiene como una cremallera y abre y cierra en éste voy a estar colocando todo lo que son sus toallas cuando tú las terminas de bañar que son por ejemplo como esta que está aquí que es de winnie de pulque son que tienen este el gorrito voy a estar colocando todas sus toallas en este que está aquí y este por lo menos bastante grande y sé que van a caber varias y por último no sé si se aprecia bien en el vídeo o no pero esto trae dos ganchitos aquí abajo que esto en realidad fue lo más que me llamó la atención porque ya tenía como que algo en mente que podía poner ahí y lo primero es este pad robe este de un conejito y esto usualmente traen este ganchito aquí no importa cuánto tenga lo voy a estar a lo mejor intercambiando con otro pero siempre va a tener uno de estos y lo otro sería su bañerita yo me fui con esta que voy a poner el nombre está la estuve comprando en target y esta también me encanta porque tiene el ganchito para cuando tú termines de bañarlo simplemente lo enganchas y lo puedes secar primero que es lo que yo va a estar haciendo luego de terminar de utilizarlo y luego entonces lo pongo en este ganchito aquí y así de esta manera yo tengo todo lo que ella va a necesitar para bañarse en un solo espacio y no me ocupa en realidad tanto espacio simplemente va a estar en la puerta fácil y accesible para agarrar todo rapidito y poder darle su baño bueno y ahora voy a estar mostrando este carrito que tiene tres tabellitas para organizar cosas y este carrito lo estuve comprando en michael's y viene en diferentes colores el color que tú quieras vas a conseguir el carrito creo que también lo puedes conseguir por amazon si no me equivoco pero yo por lo menos lo compré en michael's mi esposo he cogido este color que como un azul turquesa como un azul verdecito y este como tal lo voy a estar colocando en la sala ya que mi sala es súper grande y tengo el espacio perfecto para poner este carrito en una esquina y lo bueno es que tiene ruedas así que simplemente donde lo necesite poner ahí el carrito va a estar entonces este carrito pues como ya dije tiene tres tabellitas en la primera voy a estar poniendo la voy a sacar de la caja en su momento pero voy a estar poniendo la pompa de estación que yo voy a estar utilizando también tengo por aquí esta otra que es la jaca que por lo menos está la tengo aquí pero voy a estar poniendo burtos para el hospital también tengo por aquí estos gel pads que estuve recibiendo los puse aquí tengo esta canastita que esta canastita si no me equivoco es de home goods y en este puse de los bags desechables que son para tus senos puse barrios así que esto lo tengo aquí y también tengo este nipple butter que es de la marca earth mama es orgánico y por el momento también este lo tengo aquí tengo espacio para poner más cosas no sé qué otras cosas vaya a poner pero como ya dije voy a estar haciendo otro vídeo sobre este mismo vídeo una segunda parte con las cosas que realmente estoy utilizando y si funcionaron para el espacio que las quería en la segunda es como decir todas las cosas para la bebé tengo esta canastita que es de la misma que es de la misma que les enseñé arriba lo único que es un poquito más grande y en esta pues obviamente tengo pañales y wipes y tengo este el diaper rash también y añadí este mat que es de la marca ubi y es un mat plástico es perfecto porque solamente con un wipe lo limpia y queda limpio y estuve escogiendo este porque por lo menos lo puedo colocarlo colocarlo en la enfombra y cambiarla o simplemente colocarlo en el sillón y cambiarla así que estas cuatro cositas por ahora son las que tengo aquí también voy a estar añadiendole a esta canastita de esas brochitas que son para coger el diaper rash y untárselo así que voy a estar poniendo una aquí cuando me llegue aquí todavía me quedaría un espacio para poner otra cosa todavía no sé que vaya a poner pero en el otro vídeo sabrán y tengo entonces esta otra canastita que por el momento es del dolar tiene bobo este tiene su perrito tengo aquí un clip para los bobo tengo aquí más de otro después de otra marca porque si coge o no coge bobo no sé y qué marca le guste pues tampoco sé también tengo un cepillito y por ahora tengo una lima para limarle esas uñitas por el momento eso es lo que tengo aquí y en la última tablita que no pueden verla muy bien pero se los voy a estar mostrando tengo estas canastitas que son de amazon y simplemente tienen cremalleras aquí abajo y en esta tengo un paño o sea un blanket y tengo para sacarle los gases tengo tres de esos también tengo juguetitos por ahora esto obviamente los voy a estar intercambiando con otros juguetes a lo mejor y por último tengo este paño que es perfecto porque ella viene en temporada prácticamente de invierno y acá en Minnesota hace mucho frío así que tengo uno de esos y en esta otra canastita que también es de amazon único que en otro tamaño tengo ropita de ella por si uno necesita cambiarla pues simplemente tengo unas ropitas aquí accesible para poder así que eso sería todo para este carrito que voy a estar colocando en la sala esto próximo que les voy a estar mostrando déjenme acomodarme un poquitito mejor es este se llama un travel diaper caddy yo creo que es de amazon me lo estuvieron regalando del registry y por lo menos este como tal va a estar en el carro pero también puedes tenerlo en tu sala si no quiere un carrito como el que yo les mostré porque es muy grande porque me va a ocupar mucho espacio y no tengo espacio para él pues esto es lo perfecto para ti es simplemente un bultito super compacto que no ocupa casi nada de espacio bueno el bultito se abre por aquí tiene para aguantarlo por aquí y por aquí también y esto tiene cremallera o sea que por eso me quiero en el carro porque es para esa parte de donde uno pone la cabecita en el carro entonces tiene esto que tiene cremallera saca pero aquí adentro van los whites tiene un espacio para whites eso no es lo más brutal de esto cuando tú lo abres aquí tiene estos dos compartimientos bueno en realidad tiene tres porque tiene uno aquí en este pues yo coloqué pañales en este que está aquí por ahora tengo el diaper rash otro bobo con una jirafita y tengo estos boobie whites que son para los moquitos y posiblemente ponga otras cositas más aquí dependiendo como yo vea que sean las necesidades por ahora tengo eso y en este compartimiento que es del zipper tengo para sacarle los gases y otra moda de ropita y es simplemente perfecto también podrías colocar aquí botella o lo que necesites y lo otro es que trae esto y aquí simplemente tú colocas al pequeño al bebé y lo cambias y si solamente quieres el bultito con estas cositas esto aquí simplemente tú lo le quitas el zipper y lo sacas y tiene dos cositas en uno o simplemente como yo que por ahora lo voy a estar dejando todo juntito y tienes totalmente el cambiador para cambiarlo tienes para guardar cosas necesarias en este momento y lo tienes todo en un bultito que es perfecto para mí está la perfecta alternativa para tener en el carro porque puede ser que en un día bastante rush tuyo se te olvidó el bulto de tu bebé y por lo menos sabes que tienes esto en el carro repleto de cosas no se olvide estar cambiándole las cositas y que simplemente te fuiste y no importa ya tengo lo necesario en el carro así que otra manera fácil de poder mantener tu vida un poquito organizada sin mucho esfuerzo y ahora voy a estar compartiendo lo que es el dresser para nuestro cuarto tenemos que comprar un dresser ya que no tenemos algún otro espacio para poder guardar sus cosas por el momento en esta parte de encima aquí va a estar exchanging de ella por ahora tengo esto que es el baby outlet que es para para monitorear su oxígeno y los heartbeats de la bebé tengo una fotito de ella este peluchito que voy a dejar en el abajo en la cajita de descripción el link de donde son y estuve comprando esto de la target este tray de maderita y blanco y por el momento tengo estos dos que lo voy a estar llenando con cositas ya sea crema no sé todavía bien pero lo voy a estar llenando tengo este perfume de nenuco y tengo por ahora aquí una crema y estos bobos que son los que en la noche alumbran que van a estar dentro de su bassinet pronto en la primera gaveta que es esta tengo todo lo que es 0 a 3 meses y lo que es 3 meses aquí que son todo lo que son onesies o slippers que los tengo colocados en esta gaveta con esos inserts que les mostré de amazon y en este es otra canastita de dollar tree y por ahora tengo todos sus lazos y sus pinches en esta que es la otra la que está al lado es donde tengo todos sus pañales estos son los newborns estos son los 61 aquí tengo wipes y voy a estar aquí colocando los más seguros medicamentos de ella y tengo aquí una peinilla lima tijerita esto que es para los dientes por ahora no lo voy a estar utilizando pero en algún momento lo va a estar utilizando así que así es como tengo organizada esta gaveta en la segunda tengo más insert de esos de amazon y en esta por ahora tengo lo que son estas cositas que son para ella dormir dentro como los water on me tengo este que es creo que hasta el año y tengo de 0 a 3 meses y de 3 a yo no sé si a 6 diferentes esto que son los covers para cuando uno esté dándole leche tengo 2 esto es para el car seat y esto es un wrap para tu poder tener el bebé contigo en el pecho tengo ese aquí en este de aquí tengo todo lo que son sus medias que tiene varias ya y en este tengo cremas este que por ahora las tengo aquí adentro puede ser que las mueva de aquí pero por ahora están aquí y aquí tengo lo que son gorritos y barreros en esta próxima que es la de al lado que es la segunda tengo estas canastitas que son de home goods en esta tengo todos que son sus paños o swattles tengo varios en este tengo más pañitos pero estos yo los voy a estar utilizando para sacar sus gases estos son para la cuna los creep sheets este también este es uno pero este es para el snuggle me que ya tiene tengo dos de estos aquí tengo más para poder sacarle sus gases y este es para el car seat más adelante para cubrir el car seat para sus gases tengo este peluchito aquí que es de los cubs y más para sacar sus gases luego en esta de aquí abajo por el momento tengo esto aquí lleno de juguetes que ya tiene un montón este que me queda extra y aquí tengo todo lo que son sus onesies y slippers de navidad para el que me conoce saben que la navidad es mi época favorita así que pues yo tengo que estar ya poniéndole poniendo la bebé al día y por último es esta que está aquí y por ahora aquí tengo paños extra que son más gruesos que los tengo en esta por aquí por el momento por el momento eso es todo lo que tengo para el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les sea útil para ustedes no importa si están esperando un bebé nuevo o si ya tienen uno y necesitan buscar alguna otra alternativa para poder organizar sus cosas me hace falta muchas cositas todavía quiero seguir compartiendo más vídeos sobre esta aventura todavía quiero compartir con ustedes cómo voy a organizar la cocina en el sentido de un espacio para ella pero todavía estoy esperando porque me llegan unas cositas así que lo más seguro lo voy a tener que hacer en otro vídeo muchas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima